que tal amigos me vine hoy a dar una vuelta a este templo inconcluso llamado la preciosa sangre está ubicado en el municipio pueblo mágico mascota jalisco se desconoce cuando inició su construcción pero si se habla de que quedó inconcluso por el inicio de las batallas de la revolución mexicana y también por el inicio de la guerra de los cristeros así que le sugiero mucho visitar el lugar y mantengamos limpio y en orden esto para que los demás puedan disfrutarlo porque desgraciadamente hay muchas personas que no cuidan lo ajeno además esto no se hace gente o sea no sean nacos no vengan a lugares patrimonios culturales tan padres y hagan sus grafitis incluso me gusta mucho este lugar como para hacer vídeos con música algo así ¡Aveno! ¡Aveno, dono!